Música Y vamos a hacer una primera parada en un restaurante, un parador El Bucanero, aquí vamos a probar unas ricas costillas, vamos a comer porque el viaje es largo y hay que calentar los motores Música Bueno, ya gozamos y disfrutamos de estas costillitas hechas en Barbecue, se desvieron, muy ricas, se las recomiendo. Señores, y qué hermoso es nuestro país, República Dominicana, esa es la carretera Juan Pablo II, miren qué belleza disfrutar de esta naturaleza, impresionante, verde, verde, yo amo ser turismo interno, sobre todo esos trayectos tan hermosos, sigan disfrutando con Turismo Amiria. Es emoción llegar a Nagua y ver ese trayecto impresionante, lleno de matas de coco y de estas hermosas costas. Vamos a venir a Nagua y disfrutar de su malecón y de su hermoso letrero tan colorido. ¡Agua! ¡Gracias! 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 Señores, llegamos a Blue Lane, en la comunidad de entrada de Cabrera. Siganotelo, vamos a conocer. Aquí se va bajando Se va bajando para este lugar De agua Fresca Blue Lay señores Ustedes verán que lugar más espectacular Blue Lay está En una piedra O sea un lago Debajo de una piedra Inmensa Y ahí lo pueden ver Loca por meterme en sus aguas Seguimos Turifamiliando Estamos Estamos en Blue Lay En Blue Lay Del municipio de Gabrera señores Miren esta Estoy solamente en la orilla Prácticamente Decido Adentrarme un poquito Es bastante profunda Por eso siempre la recomendación Es usar chalecos salvavidas Para refrescar Nuestra primera parada En este Turifamilia En la zona De la provincia María Trinidad Sánchez Seguimos Turifamilia Porque hacer turismo Es vivir en libertad El que viene a la comunidad A la entrada Y no se para En quesos y yogur Don Bululú No ha venido a la provincia María Trinidad Sánchez Especialistas En yogur Natural Biscocho Tres Leches Empanaditas Riquísimas Y mi esposo Ahí está Probando el yogurcito Déjame ver Gracias Yogur natural Pura leche Me encanta Una parada obligatoria En quesos y yogur Don Bululú Seguimos Turifamilia Nosotros hoy seguimos nuestra ruta Estamos en Cabrera Y ahora vamos para Río San Juan Miren este hotel Que hermoso encontramos Se llama Catalina Tropical Lounge De verdad que los recomiendo A todos los que hagan Este trayecto maravilloso De la provincia María Trinidad Sánchez Ahora seguimos Hasta Río San Juan Hey mis turifamilia Y seguimos este recorrido hermoso Por toda la provincia María Trinidad Sánchez Estuvimos como vieron En Blue Lay En la entrada Cerquita ya De lo que es Cabrera Amanecimos en Cabrera Nos desayunamos en Cabrera Pero hoy mis niños Y mi esposo bello Nuestro guía El capitán de este barco Y ahora vamos para la Laguna Grigri En Río San Juan Definitiva República Dominicana Lo tiene todo Que país más hermoso Más maravilloso Por los cuatro puntos cardinales Seguimos Turifamiliendo Y ahora sí señores Llegamos a Laguna Grigri Desde aquí Vamos a tomar la embarcación Que nos llevará a disfrutar De este hermoso ambiente natural En Río San Juan Desde aquí Se toma ya Esta embarcación Que como dije Nos llevará a recorrer Lo hermoso De todo lo que tiene En esta zona Río San Juan Y estamos ya Estamos Estamos Rumbos A recorrer los manglares De la Laguna Grigri En Río San Juan Y así empieza Nuestro recorrido Por los espectaculares Manglares De la Laguna Grigri En Río San Juan Disfruten Al igual que nosotros Es tanta belleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y aquí vemos cómo se une la Laguna Grigiri con el mar. Y aquí vemos cómo se une la Laguna Grigiri. Y aquí vemos cómo se une la Laguna Grigiri. La Cueva de la Golondrina, señores. Miren esto. La Cueva de la Golondrina forma parte de este recorrido que hemos pagado. Lo que es la Laguna Grigiri, la Piscina Natural y la Cueva de la Golondrina. Espectacular. ¡Guau! ¿Cuántos pies de profundidad? 36 pies de profundidad, señores. Esto es la Cueva de la Golondrina. Simplemente espectacular. ¡Uy! Qué experiencia más bonita fue conocer la Cueva de las Golondrinas. Qué lugar más espectacular. Seguimos nuestro recorrido. La Laguna Grigiri, la Cueva de la Golondrina. Me gusta su país, República Dominicana, que lo tiene todo, señores. Qué maravilloso recorrido por lo que fueron los manglares de la Laguna Grigiri, la Cueva de la Golondrina. Y ahora nos haremos un bar de piscina natural. Hemos llegado a la piscina natural. Disfrútenla al igual que nosotros. Uy, un rico baño en la piscina natural. Dale, mi chuchi. ¡Uuuh! Y ahora va, Pedrito. Dale, mi tuntún. ¡Uuuh! Señores, estamos en la piscina natural, que es el recorrido más maravilloso. Vamos a probar el agua. ¡Uuuh! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico esto! ¡Todo! Me tapa, mira. Después de disfrutar de la piscina natural, ahora vamos a Playa Calentón. Seguimos touring familiar. En 1946 era una cueva, se derrumba la cueva y formamos puente peazonal, le llamamos el puente natural. Fue cuando el terremoto de Santo Domingo, se va batirando de cabeza y quedó como se reovalaba. Cuando doblar aquí a la izquierda, bajando, después de los ramitos secos, cuando yo le pongo el bosque con la prueba hacia abajo, van a observar una roca que fue a un perfil de una cara. Le llamamos el roto de limpio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos...! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.